Hoy abriré las puertas de mi corazón Y te entrarás como entre el sol por la ventana Max DJ ¡Hey! ¡Mi amor! Hoy abriré las puertas de mi corazón Y te entrarás como entre el sol por la ventana Tu amor es puro, yo lo sé Lo comprobé por ti mujer Y encontraré felicidad Y tú a mi lado sonreirás Pero mi vida cambiarás ¿No ves que quiero? Darte un hogar mi vida si yo lo prefiero Como en un sueño vivirás Y la razón tú me darás Contigo vida yo seré un hombre sincero Amor, 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 así lo quiero Amor, 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 por ti me muero Solo quiero que me creas Solo quiero que me creas A lo por mí, a lo por ti Por el tiempo que nos queda Dime que sí ¡Sí! Mi amor, 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 amor de mi amor de mi corazón, y te entrarás como entra el sol por la ventana, tu amor es puro yo lo sé, lo comprobé por ti mujer, y encontraré felicidad eternamente, amor 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 así lo quiero, amor amor amor, por ti me muero, oh solo pido que me creas, algo por mi, algo por ti, por el vivo que nos queda, dime que si, si Max DJ